hola y bienvenidos a una cápsula de salud escuche bien si usted no ha escuchado los beneficios del producto para la mujer llamado sofora queen de atomy posiblemente usted señora ni siquiera sabe el beneficio de uno de los ingredientes que se le agregó que incluso de ahí viene el nombre de este producto estoy hablando de la sofora japónica una planta originaria de china oriental y japón y que es un árbol ornamental bellísimo a nivel mundial pero no solamente es hermoso sino muy beneficioso para la salud circulatoria ya que fomenta una salud de las venas esta planta tiene fitonutrientes altamente activos beneficiosos y tiene dos potentes flavonoides que tienen propiedades antioxidantes activas muy fuerte y que está demostrado que apoyan la salud del sistema circulatorio una es troxerutina que tiene propiedades vasoprotectoras y es muy bien recomendada para problemas como lo es la hemorroides y la otra es oximatrina muy conocida por ayudar a reducir la inflamación asociada a vasos sanguíneos en mal estado de salud cuando hablamos de las hemorroides porque porque me gusta hablar de esto porque hay una etapa en la vida de las mujeres en donde hay problemas comunes en tener esos vasos sanguíneos hinchados incómodos alrededor del ano son un problema desagradable ahora otro beneficio además de fomentar la salud de los vasos sanguíneos la sofora japónica también puede ayudar a mantener una buena salud en general del sistema cardiovascular te puede ayudar a mantener el funcionamiento de los latidos del corazón normal y al mismo tiempo te va a crear un ambiente menos susceptible a esa formación de coágulos en la sangre así que si usted mi señora sufre de hemorroides o simplemente está buscando un producto natural que te ayude a tu sistema circulatorio vascular en tu cambio de vida a menopausia pues puedes considerar añadir a el régimen del suplemento de sofora japónica que está en nuestro producto de sofora queen de atomy una planta con beneficiosos positivos y que no tiene asociación con ningún efecto secundario y en este producto de sofora queen usted se puede beneficiar para una mejor actividad circulatoria ahora le pregunto a usted señora que me está escuchando ya está poniendo en régimen suplementario este producto que está esperando conéctate con la persona que te compartió este audio y vídeo y obtenga el suyo ahora mismo y recuerde tener un lindo día verdad pero que siempre sea el más el más el más saludable hasta una próxima entrega